No es un día la que está parada. Son muchos días en el año en que la fábrica en diferentes áreas se paraliza. Es una persona que lo mismo puede estar aquí a las 3 de la mañana que puede estar aquí a las 12 de la noche resolviendo problemas de la fábrica. Yo comencé estudiando en el Politécnico de Central Caracas, en el municipio de El Aja, Politécnico de Orestes y Mere, Honduras. Ahí estuve 4 años. Luego, en el año 2000, comencé en esta empresa trabajando como tosnero. Comencé y me empezó a gustar, me empezó a gustar al cabo del tiempo, de los años. Y después me di cuenta que era una carrera muy interesante, muy bonita. Y realmente me gustó y comencé a trabajar y desde ahora, hasta ahora lo que he hecho, desde aquel momento hasta ahora lo que he hecho ha sido eso. Siempre tenemos una respuesta de nuestro compañero aquí. Siempre. El torno tiene la posibilidad de contribuir a muchas cosas, a muchas cosas. De reparar, de hacer, fabricar. Bueno, en el tiempo que yo llevo trabajando, se han habido muchos problemas. Muchos problemas. Por ejemplo, en la pasteurizadora, estamos en estos momentos en una situación con el tema de las bombas, que es muy crítica. Porque a raíz de la COVID y de la pandemia que ha existido en el país y en el mundo, no hay piezas de respuesta. Llegó un momento que no se podía ir a otras provincias a buscar piezas de respuesta. Y hubo que buscar soluciones inmediatas. Y entonces ahí inventamos otro tipo de bomba que diera solución a ese problema en ese momento. Yo me siento agradecido conmigo mismo de haber estudiado esta carrera porque me siento útil a la sociedad. Porque gracias a todos esos inventos, a todas esas cosas que se hacen, creo que el país puede salir adelante, las empresas en particular pueden salir adelante. Mi esposa también trabaja aquí en esta empresa, lleva muchos años aquí en esta empresa. Le gusta, es la vida de ella también, como es la mía. Agdiel, yo creo que su honestidad, su sencillez, yo creo que en esa palabra yo pudiéramos decir, redondaría las cualidades de Agdiel. No hay un adjetivo que vanguardia del centro. Ese sería el adjetivo que nosotros podemos darle al compañero de Agdiel. Yo voy a estar aquí mientras yo pueda.